2, 3, happy birthday to you, venga para acá, happy birthday to you, happy birthday you, dulce, happy birthday to you, cha, cha, cha. Hola, buenos días, esperemos que todos tengan un buen día, hoy es sábado, y pues miren, aquí ando limpiando las hojas, montonón de hojas, miren, casi toda la semana las he estado juntando, y ahorita aquí ya, ya limpié según, pero ahorita otra vez están cayendo, y miren, miren nomás, todas las hojas que están. Y ahorita voy a limpiar aquí todo, también, y miren nomás que montonón, a ver qué vamos a hacer con tanta hoja, y hasta que se acaben de caer todas, pues las vamos a moler, pero mientras voy a limpiar, ahorita voy a agarrar el brincolín también, miren, está lleno de hojas, ahora sí, se puso feo aquí. Chau. 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 Chau.